La educación es la base del respeto hacia los semejantes y en especial hacia el género femenino, fueron las palabras del alcalde de Santiago de Cali, Mauricio Armitage, ante consulta del Informativo 14 de cuáles son las estrategias de la Administración Municipal para brindar seguridad justamente cuando se acerca la fecha del Día de la Mujer. Entró en funcionamiento el primer colegio nuevo de la zona rural en Santiago de Cali. La mañana de este martes, el alcalde y la Secretaría de Educación entregaron a la comunidad la institución educativa Villa Carmelo. A pesar de las sanciones, inescrupulosos continúan llenando las calles de publicidad política no autorizada. La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, en compañía de bomberos voluntarios y la policía, realizaron jornada de limpieza. En minutos en el Informativo 14, una buena noticia para la ciudad. Los conductores del míos reciben capacitación en primeros auxilios en el Instituto de la Cruz Roja. En noticias internacionales. A seis días de dejar el poder, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, anunció un proyecto para nueva constitución que deberá ser aprobado por el Congreso. Hecho histórico. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con delegación del gobierno de Corea del Sur en Pyongyang, en la que se evocó la mejora de las relaciones y una posible cumbre entre ambos países. Al cierre. Una pelea por sobrevivencia. Así, evidenciaron turistas la lucha de una osa contra un tigre de bengala por defender a su cría.